bienvenidos al silbatazo de este jueves 9 de febrero del 2023 como siempre te traemos lo mejor del mundo deportivo en este breve resumen comenzamos con el anuncio oficial de que diego coca deja la dirección técnica del equipo de los tigres así lo hizo el equipo felino en una conferencia de prensa y a su vez se oficializó la llegada del técnico argentino como entrenador de la selección nacional de méxico parece que no cayó muy bien en tigres la noticia ya que en el comunicado informaron que necesitaban a alguien que estuviera plenamente comprometido que nadie estaba por encima de la institución y es que habían invertido mucho en el proyecto de diego coca era el técnico mejor pagado ya le habían traído los refuerzos que él había solicitado y después de sólo cinco jornadas se va quien se va a caer en su lugar marco antonio el chima ruiz ya también fue anunciado como técnico de tigres de cara al proceso que culminará en la copa del mundo del 2026 vamos con información de la superliga de europa este torneo que ya había intentado nacer pero que fue detenido por varios clubes y es que ahora buscan resurgir pero ahora incluyendo a 80 clubes de diferentes países europeos y lo que quieren es ya no estar regidos por la uefa por la unión europea de fútbol es desligarse y sobre todo está impulsado por clubes importantes como el real madrid la juventus el barcelona los clubes más importantes a nivel mundial sin embargo todavía no se dijo qué equipos participarían cómo estaría el formato pero lo que sí es que buscan relanzar este proyecto y ver si en esta ocasión puede culminar en el nacimiento de una temporada que competiría directamente con la uefa champions league seguimos con información del fútbol internacional y es que cristiano ronaldo anotó cuatro goles en la victoria de su equipo el alnars sobre el alguada ganaron 4-0 los cuatro fueron de cristiano fue su primer pócar en el fútbol de arabia marcó los goles al minuto 21 al minuto 40 al 53 por la vía del penal y al minuto 61 con esto el portugués llegó a 824 goles en su carrera y su equipo es líder de la liga de arabia con 37 puntos tienen solamente una derrota después de 16 duelos jugados ahí está el póker de cristiano ronaldo el primero que marca en la liga de arabia saudita y cerramos con información local y es que este día fueron anunciados los dos equipos que representarán a ciudad juárez en la liga estatal de básquetbol se trata de los indios de ciudad juárez y del equipo indomables esta liga que tiene solamente seis equipos dos son de ciudad juárez dos equipos son de chihuahua en la capital uno más de parral y un equipo de torreón seis equipos estarán participando en este torneo y en conferencia de prensa anunciaron que lo que se busca es impulsar el talento joven que no se detenga el desarrollo del básquetbol en el estado de chihuahua la siguiente temporada indios e indomables representarán a esta frontera en la liga estatal de básquetbol y esto ha sido todo por el silbatazo de este jueves nosotros nos reencontramos mañana mi nombre es rafael álvarez te invito a que al pendiente de toda la información a través de las distintas plataformas de net noticias